Un año más, aquí el equipo de Androisis vuelve a mover algo congres para ver las novedades del sector. Y bueno, ayer por la noche presentaron el Samsung Galaxy S5, un teléfono que nos dejó un poquito fríos. La verdad es que nos esperábamos una gran innovación respecto al S4, pero a primera vista no lo parece. Entonces, bueno, lo primero que vamos a hablar es sobre el diseño del dispositivo. Ahora, podemos ver que Samsung vuelve al policarbonato. Un material plástico, bastante resistente, pero a fin de cuentas plástico. Aunque en este caso usan el mismo diseño que el Note, ese aspecto que le da rugoso, parecido al cuero. Vuelven a utilizar un borde de aluminio, que lo que consigue es que el teléfono tenga un diseño más robusto y más resistente, pero como digo, sigue siendo plástico. De las novedades principales que hay, que ahora hablaremos, está el sensor de huellas dactilares, perdón, que está aquí, y el control de ritmo cardíaco. ¿Vale? Entonces, bueno, ahora pasaremos a ver lo que es el interior del software del iPhone. Sabréis, este teléfono tiene un procesador de 4 núcleos de Qualcomm a 2,5 de potencia, junto con 2 GB de RAM. Es una pena, igual que el Samsung Galaxy S5 tiene un giga menos, el Note 3 es que más antiguo, pero bueno, Samsung ha considerado que es suficiente. Además, dispone de una pantalla de 5,1 pulgadas, un poquito más grande que la de su predecesor, aunque sigue manteniendo la calidad de la HD, no ha pasado a la tecnología de los datos. Cuanto al software principal, bueno, lo primero que destaca es ese heel. Ese heel, igual que estaba en el S4, la novedad que trae es el sensor de ritmo cardíaco. Tú pones el dedo, mantienes 10 segundos, y te tomas ritmo cardíaco. ¿Vale? Otra novedad destacable, es el modo niños. ¿Vale? Cada vez más padres dejaron teléfono a sus hijos. Con esta aplicación, pues los chavales tienen diferentes juegos, ya de ver vídeos, hacer fotos, personalizar las fotos. Y una de las cosas curiosas es que cuando sales, te pide un código PIM para evitar que el chaval pueda realizar llamadas, o entrar en alguna parte, pues que no queráis que entre. Ahora vamos a pasar a la cámara. Samsung no nos ha querido decir quién es el fabricante de la cámara, incluimos que es la Sony, como sigue siendo habitual. En este caso, la cámara tiene 16 megapíxeles. ¿Vale? Destacan las diferentes funciones que tiene. ¿Vale? Bastante completa. Una de las novedades que incluye es el estabilizador HDR, que en tiempo real te permite ver cómo quedaría la foto con esta opción activada. ¿Vale? Vamos a tomar una foto. Donde podréis ver que el obturador mejora bastante su potencia. Más que nada, en principio, captura una foto cada 300 milisegundos. La calidad de las imágenes, como podéis comprobar, son bastante buenas. Por último, vamos a acceder a la galería para que podáis ver algún vídeo en el que veremos las características del teléfono de la compañía coreana. Lo bueno que tiene es que su cámara permite la grabación de vídeos en calidad 4K. Que lo que consigue es una calidad hasta ahora nunca vista. Bueno, se podría decir que la del Sony Z2. Pero las imágenes de los cables vales el modo ahorro de batería. Como bien sabréis, el problema de estos teléfonos es que toca muy poco, cada día lo tienes que cargar. Entonces, Samsung ha incluido Power, Saving Mode, ¿vale? Si la activamos, hay dos opciones. El normal y el Ultra. Vamos a destacar el Ultra porque es el que nos ha parecido más atractivo. Si entramos y la activamos, parda un poquito porque cambia la resolución de pantalla. El teléfono pasa a escala blanco y negro para de esta forma ahorrar bastante batería. Una vez está activado, podréis ver que este sistema nos permite tener hasta 6 aplicaciones que utilizaremos durante estos días que duren. En principio, Samsung nos ha prometido que la duración de la batería será de 7 días. Entonces, bueno, así pues. Hemos activado el modo llamadas, mensajes, navegar por internet, Gmail, correo convencional y el grabador de voz de Samsung. Si quisiéramos cambiarlo, es tan sencillo como apretar y mantener. ¿O no? Como habéis visto desactivar la opción de Moog y guardamos lo que queramos. En el caso de que queramos activar alguna aplicación más, le daríamos y buscaríamos lo que nos interesa. Aquí no hay ninguna aplicación instalada más que las básicas, como por ejemplo, la calculadora. ¿Vale? Desactivaríamos la calculadora y la utilizaríamos de forma visual. Si vamos al menú principal, vemos que se quedan solo las Gs. ¿Vale? Y luego ya para desactivarlo, le daríamos aquí y desactivaríamos el modo Ultra. Por último, mientras se desactiva, vamos a hablar del sistema de guías latilares. La verdad es que Samsung tampoco se ha innovado demasiado, ya que lo hemos visto esto en el iPhone 5S de Apple. Si buscamos aquí el sensor, desactivándolo puedes utilizar, pero tiene tres cosas interesantes. Por un lado, para bloquear la pantalla puedes darle la guía latilares. Otra cosa interesante es que permitas a tres usuarios. ¿Vale? Mientras que el iPhone 5S permite a dos. Y por último, el uso de pagos con Paypal. Como podéis imaginar, no está configurado, pero una vez esté configurado, computados personales podrá realizar pagos de forma segura, sencillamente poniendo el dedo en lo que es el sensor, que estaría aquí. Solo que ahora, pues evidentemente, no funciona. En definitiva, un teléfono con unas prestaciones interesantes, pero que no cambia mucho respecto al modelo anterior. Samsung creo que tiene que cambiar algunas cosas, como mínimo el material del dispositivo, pero bueno, veremos cómo funcionan las ventas del nuevo gigante de la compañía coreana. de la compañía Coreana de la compañía coreana. PASA TAS